Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al mágico mundo de la lucha libre. Aquí comenzamos. Esta noche presentamos lo más destacado de la semana. Además, las rivalidades siguen creciendo al calor de la batalla. Y en el estudio, la grandeza de la lucha libre se engalana con nuestros invitados. ¡Viva la lucha! En este momento inicia... ¡Tercera caída! ¡Aventando lámina, velucinas de alto calibre con sed de venganza! ¡Mujeres vampiros, escuadrón aéreo con antojo de churrar! ¡Resultaron lobas las muñecas! ¡A correr, señores! ¡Cara a cara en el cuadrilátero! ¡Sometiendo a este par de impostores! ¡En este momento inicia... ¡Tercera caída! ¡Les damos la bienvenida, amigos de Tercera caída, a una emisión más! Bernardo, el monje y un invitado muy especial, el Tejano Junior. Bienvenido a este programa, Tejano. Muchas gracias por la invitación y aquí contentos de regresar una vez más a Tercera caída. Por supuesto que se ha hablado mucho del Tejano Junior, el nuevo perro del mal. También ha dejado las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Héctor Garza ya lo había hecho. Y bueno, Tejano, pues interesante, ¿no? Saber lo que será de tu carrera. A lo largo de este programa vas a estar con nosotros platicando de lo que viene, ¿no? En un futuro inmediato. Claro que sí. Todas las empresas y todo lo que viene. Antes de enviar un afectuoso saludo a la familia de César Curiel. Se conoció como Cuasar, de la familia de Neutrón, el padre de Neutrón. Un abrazo para la familia después del sensible fallecimiento de César Curiel. Y también a la familia del hermano Muerte Primero Junior, que falleció antes de la gran cartelera de los juniors. Nos unimos a la pena que embarga su familia. Sí, por supuesto. En estos momentos difíciles la familia Luchística se une. Les mandamos, por supuesto, un gran abrazo. Y bueno, todo nuestro respaldo para estas familias. Y bueno, la lucha sigue. Y tenemos muchísima información, José Manuel y Tejano. Vamos a comentar lo que ha sucedido a nivel nacional y a nivel internacional de la lucha libre profesional. ¿Tú qué? Bueno, llevas ya largo tiempo en la lucha libre. ¿Cuántos años como profesional? Ya en febrero del próximo año cumplimos 13 años ya como profesional. Siendo muy joven aún, ¿no? Sí, 27 años. Debutamos a los 14 años. Uy, nada más. ¿Y lo que falta? Pues si Dios me da la licencia, lo que falta. Bueno, vamos a comenzar este programa. Te invitamos a que te quedes con nosotros para platicar. Gracias. De empresas, de lo que ha sucedido a últimas fechas. Y un recuerdo muy especial porque precisamente un día como hoy en Estados Unidos se disputaba el campeonato IWGP. Esto es La Lucha Se Hizo. La Lucha Se Hizo. Y una semana después de que Juventud obtuvió el título, un 6 de diciembre del 99, hace 12 años, Liger en contra de Psicosis. Por la lesión de Juventud, Psicosis, hoy Nicho el Millonario tenía que defender el título por los mexicanos. Y quería llevarse el título Psicosis para su casa. Buscaba con esas patadas ahí Charles Robinson, que era el referee. Lo empujaba y después, vámonos, el empujón que le daban a Nicho, que lo llevaba sobre la lona. Una buena contienda, un poquito corta dentro de esta ya la parte final de WCW con ese tipo de patadas. Y la velocidad de un Liger que estaba en su mejor momento tratando de recuperar el título del que más veces ha sido campeón. Y un duelo muy cerrado, dos de los mejores de ese momento, pesos cruceros, así se le denominaba en WCW. Y el japonés se llevaba la victoria y el título. Y después llegaría La Parca y se iría con un sillazo sobre Psicosis. Y así terminaría esto. Esto sucedió un 6 de diciembre de 1999. Vámonos a la función estelar del Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena México. La noche del viernes, por supuesto, en el evento especial. Los campeones nacionales de tríos olímpicos, Psicosis y Volador Junior contra Delta, Guerrero Maya y Atlantis. Seguramente, o más bien, fue el mejor combate de la noche. Los titanes de la Atlántida, como se conocen, con ese sentón quedaría eliminado el Guerrero Maya Junior. Para la siguiente caída, la plancha del Olímpico. Pero reaccionarían los técnicos dentro de esta contienda. Y se lanzaban entre segunda y tercera. Y después, ahí el Tormento Guerrero sobre Olímpico. Y Delta también dejaba fuera de combate a su rival. Nos íbamos hasta la tercera caída. Y definitiva, que el Guerrero Maya tomaba mucha velocidad y se lanzaba en tope sobre Psicosis. Después Olímpico sobre el Guerrero Maya. Y Delta terminaba así. De esta manera, Atlantis se lo lleva en huracarrana al volador. Se le desabrocha el zapato al tirante. Y se interrumpe la cuenta. Le quitan la máscara a Atlantis. Y ya, bueno, ya con las agujetas bien amarradas. Reyes Landa cuenta los tres segundos. Y los campeones nacionales de tríos se llevan la victoria. Y en el evento, Estelar, Rouge máscara dorada. Y Liger en contra de los hijos del Averno. Pero también con el refuerzo del último guerrero, las tijeras. Y así maltrataba Liger. Esta rivalidad sí llama la atención. Liger contra el último guerrero. Sí, por supuesto. El evento es la lucha semifinal. Ahí los técnicos se llevan la victoria. Y nos íbamos hasta la segunda caída. En donde estos dos de verdad que se han dado muy fuertes. Se han metido en el terreno de las máscaras. La semana pasada el guerrero le quitó la máscara a Liger. El apoyo de Rouge. Y de máscara dorada para el japonés. Fue importante. Aquí se quedan atrapados. Lanza el golpe de foul el último guerrero. Y el Baby Richard descalifica a los rudos. Así que en dos al hilo, Liger se lleva otra vez la victoria por descalificación. Desesperado el último guerrero en ese duelo. Llegaría Shocker con la sombra y Blue Panther. Y sorprendería a la Peste Negra. Se lanzaría con todo y con esa tapa de excusado el pelino. Así se quieren los de la Peste Negra. Y se fueron descalificados en la primera caída. La Peste Negra. Llega el segundo episodio y rápidamente los cazas. Empataban la lucha. Ya una caída por bando y nos hicimos hasta la tercera y definitiva. Y la rivalidad que va acrecentando Tejano para el próximo evento estelar del consejo. Que será Blue Panther en contra del felino. Sí, grandes estrellas del consejo. Se espera una buena lucha por parte de los dos. Y de esta manera la Peste Negra se lleva la victoria sobre Blue Panther. Shocker lanzó un reto. Quiere que sea Shocker y Negro Casas contra felino y Negro Casas. Blue Panther, espero que ambos lleguemos ese día al cuadrilátero de la Arena México a exponer nuestras cabelleras. Ya sea como que se quiere mezclar Shocker. Ya sea lo que decida el negro. Ya sea lo que decida el departamento de programación. Yo estoy abierto siempre como a cualquier reto. Lo que sí estoy muy deseoso es que tanto tú como yo le ofrezcamos a este público conocedor de la Arena México una batalla que valga el boleto y no que valga lo que realmente son en pesos. Vamos a dárselo en quilates porque realmente es un público que merece y ha respondido conforme nos hemos ido enfrentando. Lo único que me resta decirte es que tanto tú como yo deberemos de llegar bien preparados a lo que es la Catedral para ese día 16 de diciembre estar exponiendo lo más preciado para nosotros porque el que salga derrotado va a salir con el orgullo en el piso. Mejor que no se meta nadie revancha para este 9 de diciembre Atlantis Delta y Guerrero Maya contra Volador Junior Olímpico y Psicosis a las 8.30 de la noche el próximo viernes. Sí, lo que comentaba el Felino es que está firmado el viernes 16 de diciembre Cabellera contra Cabellera. Felino contra Blue Panther. Y bueno, se quiere meter Shocker también en Negro Casas. Pero este viernes también mano a mano, Liger en contra de Último Guerrero. Por fin, uno a uno, nuevamente a la Catedral de la Lucha Libre. Ahí está la lucha que se presenta y también relevos sencillos de la lucha. Estelar Blue Panther y Shocker contra el Negro Casas. Y Felino este 9 de diciembre a las 8.30 de la noche en la Arena México. Y nos vamos a lo sucedido en la función de los juniors el primer aniversario. Y así comenzaba, se salmaban las máscaras del huracán Ramírez y del espanto junior. Seguían con vida los perdedores en esta modalidad. Hacía una gran ruleta en la López Mateos. Este domingo 16 juniors apostaban la máscara. Ahí por la vía de la descalificación se iban quedando el gallo tapado junior y el hermano muerte. Este también, después de que ahí llegaba la guillotina, una falta del brazo junior, no lo veía el referee. Y esto también, ya la libraban y salaban la máscara. Después veríamos al hijo de Estrella Blanca y Estrella Blanca junior. Enfrascarse en el duelo las patadas por parte del talismán junior. Plancha para caer sobre masacre. Y sobre el hijo de Estrella Blanca, la plancha desde la tercera. Otra vez la intromisión de los referis. Y los dos Estrella Blanca se quedarían para definir esta contienda. El toque de espalda universal. Y sobre su propio compañero se lanzaba el talismán junior. Pero también llegaría el apoyo de los Estrella Blanca para dejar sin su máscara al talismán. Después sería Killer y el halcón contra Clímax y Máscara Sagrada. Y jugándose todo con tal de salvar la identidad, fallar el clímax. Killer junior, fiel a su instinto, lanzaba una patada de foul. Pero el referee no reaccionaba y también el clímax lanzaba el foul. Y así Máscara Sagrada junior y Clímax junior mandaban a la siguiente etapa a los eliminados. Que era Killer junior. Estrella Blanca y Masacre en contra del gallo tapado y el hermano muerto que quedaban así. En el camino seguirían con vida. Y después el halcón y Killer junior en contra de Fishman y en contra de Kung Fu. Sí, gran rivalidad entre Fishman y Kung Fu. Y les tocó el sorteo como pareja. Llega Máscara Sagrada junior y le echa a perder el combate a Fishman. De ahí se desencadenaría la última etapa donde Kung Fu y Fishman junior se iban a enfrentar en el último duelo contra el gallo tapado junior. Y por supuesto el hermano muerto. Previo al final suicida, pero llegarían dos encapuchados. Se irían con todo sobre el gallo tapado. Al final esto no lo observaría el referee ya con la victoria. Se iba Kung Fu sobre su propio compañero y quedaría en un duelo máscara contra máscara el gallo tapado en contra del hermano muerto. Y de esta manera apretando fuerte con la experiencia el gallo tapado junior se lleva la victoria y una máscara a su vitrina. Pero después se le venía encima la noche porque llegaba otro de los hermanos muerto, toda la familia. Al final conoceríamos la identidad de este hombre, el hermano muerto junior. Pero todo se venía abajo para el gallo tapado esta noche. Así conoceríamos a los encapuchados, el hijo de la park y el hijo del médico asesino. El gallo tapado es un luchador que se cree la diferencia de los juniors. Nada más porque él ha unido al segundo juniors. Te lo dijimos que íbamos a venir, te lo advertimos. Muchas gracias por el Face, aquí están las pruebas. Te dejamos en camilla, ¿qué más quieres? Todos estos juniors, ni en su casa los conocen, son del montón. Nosotros somos juniors de leyenda, somos juniors grandes. Nos hemos enfrentado a lo mejor de la baraja luchística mexicana. Lo van a pagar, claro. No se vale. Si querían algo, lo hubieran arreglado antes. De esto lo van a pagar muy caro. No se tiene que quedar así. ¿En qué falló la estrategia? Porque se fueron quedando el hermano muerto y tuvo hasta el final. Creo que el muchacho quería salvar su máscara. Y que la ganaba nada más para él. Nunca vi que me ayudara. Excepto en un momento, pero... Ya fue difícil. Fue cuando llegaron... Dos desconocidos. Solamente vi... Una máscara blanca. Y de alguien que venía... De negro. Gracias a toda la afición... Que vino... A este primer aniversario. Trataremos de seguir... Llegando a todos lados para que la gente vea... Este tipo de luchas... A las que estaban acostumbrados. Pues ahí, la gran victoria del gallo tapado junior... Al final no le fue nada bien. Y bueno, Tejano junior, tú eres un junior, ¿no? Y fuera del consejo hay muchas ventanas. Y esta pequeña empresa pues trata de echarle ganas, ¿no? Salir adelante haciendo equipo. Sí, la verdad es que ahora que ya estamos fuera del consejo mundial, abro los ojos y veo que de verdad hay muchos lugares donde podemos ir a tocar puertas y muchas empresas nuevas, pequeñas aún, pero que están logrando sobresalir y están llegando a hacer buenas entradas en las arenas. Y eso es algo muy interesante porque se abren más posibilidades para muchos luchadores independientes, ¿no? Te lo han preguntado mucho, ¿por qué esa salida del consejo mundial? Bueno, yo creo que había llegado a una etapa de mi carrera en la cual necesitaba un cambio. De verdad, yo creo que mucha gente me ha preguntado que si algún problema tuve o algo así. Para nada. Yo salí muy bien del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tengo las puertas abiertas, me lo dijeron cuando quisiera regresar. Simplemente quiero buscar otros horizontes, pisar otras tierras y ver qué pasa, ¿no? La verdad es que estoy muy contento a mi llegada con los independientes, con los perros del mal y me siento contento, ¿no? De llegar y participar en estos grandes eventos como el que estamos viendo ahorita en la Arena Naucalpan. Pues la verdad, gracias a Dios, la aceptación del público ha sido muy buena y espero que así siga, ¿no? Con Canec, con el Negro Navarro, con Headhunter, incluso algunos rivales y compañeros de tu padre. Sí, claro que sí, todavía compartiendo ahí estamos viendo con el Negro Navarro cuadrilátero, con Headhunter, que fue mucho tiempo rival de mi padre. Creo que el programa se llamaba Ex del Consejo Mundial.